¿Y qué pasa con hombres por un lado y mujeres por otro? ¿Qué habéis observado analizando la evolución? ¿Están accediendo realmente las mujeres a los cargos de responsabilidad? Si te parece, analicemos esto. ¿O prefieres dejarlo...? No, no. Vamos a ver. Es un debate en auge en el mundo occidental. Cómo hacer que más mujeres accedan a los cargos empresariales de más responsabilidad o a la cúpula del gobierno, etc. Pero lo que sugiere nuestra investigación es que es muy difícil porque siempre que se produce algún problema, por ejemplo, si hay un conflicto entre organizaciones o entre grupos o entre naciones, automáticamente se activa un estereotipo de liderazgo masculino. Así pues, a las mujeres les resulta muy difícil ejercer ciertos cargos de liderazgo, especialmente si tienen que ser elegidas para ello. Hemos descubierto que solamente en determinadas condiciones los grupos eligen a una dirigente femenina. En los casos en los que hay un conflicto interno, en el grupo que debe resolverse, las habilidades pacificadoras de las mujeres, que probablemente han conseguido gracias a la evolución durante muchos miles de generaciones, funcionan especialmente bien, sobre todo en este tipo de situaciones. O sea, vamos a ver, ¿sería descabellado de decir lo que te voy a decir ahora? A ver. Estoy pensando en las elecciones de Estados Unidos, las elecciones a la presidencia, y el hecho de que Hillary Clinton no fuera elegida, de que al final no lo fuera, aunque evidentemente era la mejor candidata desde el punto de vista político, teniendo en cuenta su disciplina, su experiencia, ¿tiene algo que ver? Vamos a ver, se podría argumentar que su mejor estrategia para ser elegida era presentarse como candidata contraria a la guerra. ¿Oponiéndose a la guerra? Sí. Como sabes, hay mucha insatisfacción ahora mismo en Estados Unidos con la guerra en Irak, y muchas personas necesitan un cambio en este sentido. El único problema con Hillary es que sus antecedentes de voto no encajaban con este programa antivelicista, porque fue una de las senadoras que apoyó la iniciativa de ir a la guerra, por lo que no pudo explotar esa parte del prototipo de liderazgo femenino, la parte pacificadora. Sí. a peacemaker.